La finca Altajara se asemeja a un pequeño paraíso. En ella crecen diversos cultivos y plantas exóticas de todas las procedencias. Sus jardines han sido diseñados cuidadosamente por su propietario, un apasionado de los viajes y del coleccionismo de especies vegetales. Un lugar ideal en la localidad sevillana de la Puebla del Río, que atesora un fruto sorprendente y desconocido, el caviar cítrico. Esto empieza hace ya 10 años aproximadamente, en un viaje que hice a Yakarta, Indonesia. Y entonces en el mercado vi un fruto que me impactó. Y entonces empecé a investigar del producto y entonces empecé con la colección, primero como coleccionista, y le vi las posibilidades que tenía este producto a ser novedoso. Y entonces plantamos 4.000 árboles y aquí estamos, después de tantos años estamos cogiendo ya el fruto. Según este productor, sus 4 hectáreas de caviar cítrico representan una de las mayores extensiones nacionales y andaluzas de este cultivo, muy excepcional en España y en Europa. En Andalucía yo pienso que somos de los primeros que hemos estado hoy. Y en la extensión que tenemos, que tenemos 4 hectáreas y 4.000 árboles, yo creo que es la explotación más grande que hay en España o yo pienso en Europa. No conozco a nadie que tenga tantas hectáreas o tantos árboles plantados. Pepe Domínguez ha ido adquiriendo numerosas variedades de plantas de caviar cítrico, pero comercializa únicamente la denominada IVIA 150. El producto está saliendo bien, en principio costó mucho trabajo porque no había una red comercial, pero gracias a mi hija y yo lo hemos creado y bueno, la verdad, según se dice, estamos triunfando. El árbol presenta un fruto pequeño y ovalado, también conocido como dedo de lima. Se recolecta con un calibre aproximado de 10 gramos y según las variedades presenta una amplia gama cromática. El árbol apenas requiere poda y aunque en estas tierras se ha acostumbrado al riego, tampoco necesita agua. Los costes se concentran principalmente en la recolección, que resulta lenta y complicada debido a los pinchos que presentan las ramas del árbol. Al ser originario de las zonas subtropicales y del desierto de Australia, es su forma de defenderse de posibles depredadores. Esto tiene que tener mucho cuidado, tiene un calibre, que te quede mucho cuidado porque te puede pinchar la cara, no se puede coger tan rápido tampoco, no tiene que ser despacito. Los costes se van sobre todo en la mano de obra, porque claro, a la hora de coger un kilo de caviar, en un árbol a lo mejor hay 50 frutos maduros, en los otros no hay ninguno, es decir, es complicado. Es decir, una persona cogiendo puede coger máximo 25 o 30 kilos al día. Cuando hay producción, cuando hay producción, pues bueno, entonces puede tardar 8 horas en coger 5 kilos. El producto se cotiza en origen en torno a 25 euros por kilo y llega a alcanzar hasta los 100 euros por kilo para el consumidor. Bien gestionado, el cultivo puede resultar bastante rentable. En este lugar y con los árboles ya en plenitud, se produce a lo largo de todo el año gracias a las especiales condiciones agroclimáticas de la zona. Nosotros tenemos una suerte que aquí por el microclima que tenemos, a lo mejor es por estar al lado de la marisma, nos han vuelto lunarios. Quiere decir que nosotros ahora tenemos frutos pequeños, frutos maduros y están en flor. Pero solamente se ha dado en esta zona, en otras zonas no se da eso. En la parte, algunos amigos que tienen cosas en Murcia y tal, no se da esa solamente ninguna cosecha al año, que es el mes de junio o julio cuando se coge la fruta. El caviar cítrico es un producto gourmet exclusivo y difícil de conseguir y su destino principal es la exportación. El producto aquí en España todavía, bueno, hay algunos restaurantes, sobre todo restaurantes estos de alto nivel, si lo están consumiendo, pero normalmente todo esto va para Francia, Inglaterra, Países Bajos, Alemania, Escandinavia, en las zonas donde hay una cultura gastronómica, bueno, mejor o lo tienen mejor desarrollado. Este restaurante sevillano ha apostado por el caviar cítrico. Utiliza la pulpa e incluso la corteza de forma habitual en alguno de los platos de su carta. Entre ellos, ensaladas, mariscos, cócteles y postres. El caviar cítrico les da un toque de sabor, elegancia y originalidad. En el restaurante Botavinos usamos el caviar cítrico para diferentes platos, porque pensamos que es un producto muy exclusivo que además le da una diferenciación a ciertas elaboraciones, como por ejemplo, puede ser elaboraciones en crudo, lo usamos en el tartar de gambas, que lo acompañamos con el caviar cítrico, ayuda mucho a la textura y al sabor. Luego, por otro lado, también en repostería, con una tarta de lima, que lo terminamos también con ese detalle de caviar por encima. Y para terminar siempre de comer, recomendamos tomar nuestro gin tónic especial con un poquito de caviar, tanto las bolitas como la misma fruta entera, dentro de ella le da un sabor espectacular. La pulpa del caviar cítrico guarda en su interior perlas transparentes que explosionan en la boca y evocan el sabor cítrico de la lima. Proporcionan una sensación agradable al paladar y a la vista. Además, aporta unos valores nutricionales muy interesantes al presentar de forma concentrada sus vitaminas. Así es el caviar cítrico, diferente, original, decorativo, saludable y exquisito.